¡Vamos! ¡Vamos atascar! ¡No sabe cómo quitarse la pelota! ¡El portero le ha regalado el balón al contrario! ¡Veo peligro en esta contra! ¡Cada metro que avanza significa papeleta de gol! ¡Martinez! Toma en un lado la defensa de Bica en unos segundos ¡Qué gol acaban de Marta! Esto es lo de siempre Cada pequeño despiste es un gol en potencia No le van a salir siempre así de bien Tan fuerte es que no está tan lejos Para que David Luiz tire a puerta ¡Gol! 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 Y consigue el hat-trick Uno, dos y tres Se lleva la pelotita para casa Vaya día que lleva el colega Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables Puede ser una buena oportunidad Vidal Sigue, sigue, sigue que no hay nadie Dembélé Josep Mart ¡Gol! 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 Acaba de darle la puntilla Se parece que los copos no creo que puedan volver a meterse en el partido ¡Gol! 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 Eso sí que es apertar desde el banquillo, Paco Es de madrugán, ni 15 minutos llevamos Y ya hay un gol en el electrónico Abre el marcador con este tanto 1-0 Riverí controla en su zona natural Pierden el balón a pesar del buen pase Sergio puede marcar a Chuta y... ¡Gol! 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 Con este gol dan un golpe encima de la mesa Se ha puesto la capa de superhéroe y ha salido al resto ¡Gol! 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 ¡ Dembélé, Sissokó, Josep Martínez, esa jugada podría llevar peligro, Martínez, Agüero, uy, 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 me juego lo que quieran, a que va a montar la contra, nadie consigue pararlo, golazo, 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 este es su tercer gol en el partido, seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. Escuchemos a Antonio Ruiz que nos va a hablar del equipo local. Alisson Beckel será el encargado de mantener la portería a salvo, Semedo será quien pone en defensa con Martínez, Arición, se la chupa de adelanta, gol, 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 ya me parecía a mí Paco que el gol estaba al caer. Pero claro, es que el dominio es evidente Manolo. Ha jugado, y ya han marcado, y todavía no me había sentado en la silla, ni había abierto el micrófono. Ribery con el esférico. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Puede marcar a Chuta y... Gol, 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 gol. Con este gol, dan un golpe encima de la mesa. Se ha puesto la capa del superhéroe y ha salido al rescate. ¡Gracias!